La Pachamama Muy buenos días, amigos y amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto acompañarles el día de hoy. Buenos días, Marce. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas, escuchas. Estamos acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama y, por supuesto, siempre recordando estas recomendaciones que son ya dentro de nuestro cotidiano y dentro de esta convivencia con el coronavirus. Por ejemplo, el tema de lavado de manos permanente, el uso de la mascarilla. La recomendación es no estar en espacios en donde haya aglomeración de gente, donde no haya ventilación, sino más bien estar en estos espacios más bien amplios. Y sin miedo. Me parece que ahí es bien importante no estar con miedo, sino más bien atentos, atentas en este cuidado en la comunidad. Y, pues, básicamente estamos ya en esta adaptación a todos estos nuevos hábitos que hemos integrado. Y uno de los que me sabía olvidar como dentro de los prioritarios, pero es alimentarnos con alimentos saludables. ¿Cuáles son los alimentos frescos, libres de agrotóxicos? Mejor si es que usted le conoce a quienes producen esos alimentos, pues esos alimentos son los que necesitamos integrarlos nosotros en nuestro menú, en nuestra dieta diaria. Si no saben dónde conseguirlas, pues usted puede con toda confianza ir también a www.guia.quericoes.org. Ahí hay un punto en donde usted puede encontrar, ¿no? Estas opciones. Y también averiguar, no averiguar. Seguramente alguna vecina, algún vecino sabe en dónde existen estos productos que son directos del productor, de la productora. Estos alimentos hay que incluirles en nuestra dieta. ¿Qué le parece? Rico, ¿no? Además, disfrutar de esos alimentos frescos, conocer esos sabores, aprender a disfrutarlos, ¿no? En esta vida que nos va a dar salud, tanto para nosotros como para la comunidad y también para el planeta. Recordarles, amigos, amigas, que como siempre pueden comunicarse a la línea Minguera 0982420922, WhatsApp, Facebook, Telegram, por la línea Minguera, perdón. Sí, y pues también pueden enviarnos mensajes a través del Facebook, ¿no? Saludos a todas las caseritas y caseritos que nos envían siempre saludos, nos indican en qué parte del mundo se encuentran. Sabemos que están distribuidos en diversas partes del mundo y que están atentos también con lo que en el programa se abren estos diálogos de aprendizaje. También un saludo grande a la Corape que gentilmente retransmite el programa de la Minga por la Pachamama por su señal satelital y también les ofrece a las radios comunitarias que gentilmente retransmiten el programa. Así que abrazos fuertes a todas las radios comunitarias que se suman en esta Minga, como es Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manaví, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfe y Ale en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio La Voz de Huamote en Chimborazo, Radio Salinerito en Bolívar y Radio Intag en Inbaburán. Así que amigos, amigas, hoy nos vamos a andar entre los Andes a la parte esta del noroccidente de Pichincha. Así es. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Efectivamente, hoy estamos con dos personas que están en este sector del noroccidente, ¿no? Que se le conoce como el Chocó, ¿no? El Chocó Andino. Así que muy buenos días, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Vamos a la parte del Chocó Andino. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por el espacio. Soy Ronald Torres, de Fundación Imaimana, Chocó Andino, encantado. ¿En qué parte se encuentra, compañero? Me encuentro ahora en Miraflores, Nanegalito. Aquí es, sí, más o menos a una hora, una hora y treinta minutos de Quito. Muy bien, ¿ah? Y vamos también con el otro compañero. Muy buenos días. ¿Con quién te damos el gusto? Muy buenos días. Yo soy Mauricio Recalde. Soy chef de un restaurante con cocina consciente que queda en Mindo. Ajá. Muy bien, pues, y compañero, Ronald, ¿cuáles son el trabajo que se ha ido desarrollando en el Chocó Andino? Claro, porque yo quería, en realidad, para los amigos, amigas que no saben muy bien dónde está ubicado el Chocó Andino, ¿cómo les contarían dónde está ubicado el Chocó? Qué bonita palabra, ¿no?, esta Chocó, como que suena a calientito, como que suena, así me da como la impresión a mí. ¿Dónde está ubicado? Sí, justamente, el Chocó Andino, se llama esta zona Chocó Andino porque tiene dos, como biogeográficos, ¿no?, dos biomas, dos regiones del planeta que se cruzan aquí. Sí, entonces, es el Chocó, ¿sí?, el Chocó Magdalena, que es una bioregión, un bioma que baja desde la parte sur de Panamá, ¿sí?, desde Panamá hasta todo el Ecuador y, según algunos autores, hasta Tumbes, ¿no? Por eso se llama Tumbes, Chocó, Magdalena, ¿sí?, esta bioregión, que es, son los ecosistemas comprendidos entre el pie de la cordillera de los Andes y la costa, ¿no?, o sea, más o menos el ecosistema que se, los ecosistemas naturales de la costa de Esmeraldas. Estos bosques altos, muy frondosos, estas selvas que no son Amazonía, ¿no?, son Chocó, son otro tipo de selvas con, sobre todo, caracterizadas por el endemismo, ¿sí?, o sea, con, hay, por ejemplo, hay tucanes como en la Amazonía, pero son especies diferentes, son especies que solo se encuentran en el Chocó, ¿no? Y luego está otra región, otra bioregión que se llama los Andes tropicales. Los Andes tropicales, como su nombre lo indica, son los Andes entre los trópicos, ¿sí?, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, estas dos bioregiones son consideradas hotspots, es decir, son bioregiones que conservan una altísima biodiversidad en el planeta, ¿no? Hay, en el planeta hay cerca de 30 hotspots, que solo los 30 hotspots abarcan el 3% de la superficie del planeta, pero el 50% de las especies. Entonces, son zonas claves para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el planeta, ¿no? Entonces, y además, la otra característica es que están amenazadas. Entonces, son prioritarias para conservar a escala global, ¿no? Entonces, aquí en el Chocuandino, que es justamente esta parte del noroccidente de Quito, del noroccidente de Pichinca, convergen esas dos bioregiones. Nosotros acá en el Chocuandino estamos desde los 4.700 metros del territorio, en las partes altas de Nono, ¿sí? Que son las cimas del complejo volcánico Pichinca, en todo el flanco de la cordillera hasta la costa, ¿no? Entonces, en la parte más baja está Mashpi, Pachijal, esa zona, el extremo occidental de Quito, el extremo occidental de Pichinca también, y ahí estamos a 500 metros, ¿no? Entonces, desde los páramos hasta donde ya tenemos el cacao, el plátano, la yuca, estos ecosistemas más de Chocó, ¿no? Entonces, como hay esa combinación de las dos, por eso se llama el Chocó andino, ¿no? Sí, y acá hemos venido trabajando en esta zona, sí, yo represento a Fundación Imaimana, hemos venido trabajando desde el 2006, y ahora justamente estamos aquí por la presentación de una guía de turismo consciente y regenerativo, ¿no? Entonces, en el marco de este proyecto, Factorías del Conocimiento, que es una metodología que se ha desarrollado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, y que hemos logrado ahí obtener financiamiento para aplicar esta metodología en el Chocó andino, a través de Fundación Imaimana, de parte de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de Desarrollo, ¿no? Por ver que esta metodología podía ser aplicada en lugares donde hay procesos sociales bien desarrollados, vinculados a objetivos, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, por eso se pudo aplicar aquí esta metodología con estos aliados y conseguir algunos resultados como esta guía de turismo consciente y regenerativo que hoy vamos a presentar también, ¿no? Lindo, ¿no? En realidad es este espacio del Chocó andino que yo me imaginaba calientito, pero ahora entiendo que es toda esta, la parte que baja de las montañas de nuestros Andes hacia la costa, ¿no? Lindísimo. Mauricio, y tú, como chef, en el Chocó andino, ¿cómo así llegaste a esa maravillosa región mágica del Chocó andino? Yo, bendecido. Realmente, me siento súper afortunado por esas cosas de la vida. Hace cuatro años, me contrataron para trabajar en una fábrica de chocolates que queda en Mindo. Trabajé ahí un tiempito y luego decidimos con mi esposa tener nuestro negocio propio. Ya lo teníamos pensado, lo habíamos maquilado desde hace muchos años atrás y dadas las circunstancias del lugar y las condiciones, nos fue saliendo todo a pedir de boca. Entre esas veces que todo fluye, todo va saliendo y tres meses más tarde estábamos ya abriendo las puertas de nuestro restaurante en Mindo, en donde, por el sitio en donde estamos, logramos hacer contacto con una cantidad de productores agroecológicos alrededor de la zona del Chocó que nos permitieron enriquecer nuestro menú e investigar mucho sobre los productos que se están cultivando allá y sobre los que se están dejando de cultivar también. Con lo cual, nos ha llevado a tratar de producir más comida en el restaurante con este tipo de productos no tan conocidos, que se están perdiendo rescates de recetas a veces, rescates de productos. Y nos damos cuenta que hay una diversidad tan grande, tan vasta en toda esta zona del Chocó que no se para de aprender. Hoy, cuatro años en este asunto y todos los días aprendo de una planta nueva, una receta nueva, viene una abuelita y me cuenta que ella cultivaba de tal forma o que lo preparaban así, asado. Y ha sido realmente lindísimo este proceso de aprendizaje y poder compartir esta comida con mis clientes. Yo siempre trataba de presentarles un plato en donde encuentren al menos tres cosas que no han probado nunca en su vida. Y con los extranjeros me iba re bien. Habían algunos nacionales que ya conocían los productos, pero sí era la idea de dar estas sorpresas, de darles una comida diferente, de salirme del estereotipo del arroz y las papas fritas que venden en todos lados y empezar a meter un montón de vegetales. Tanto así y tanto fue el contacto con los agricultores que empezaron a darme fama de que es un restaurante vegetariano o vegano, a pesar de que también vendemos carne y todo lo demás. Pero se volvió nuestra especialidad la parte de la ensalada. El bol de ensalada es nuestro plato principal y la base para la carta, que va cambiando todos los días dependiendo de lo que se coseche. Así que armamos una estructura para que siempre el bol sea nutricionalmente balanceado para veganos y vegetarianos y que además si quieren le pueden poner un pedazo de carne al lado que queda riquísimo y ya queda para los carnívoros también. Para los boletos. Así que en estos años hemos paseado mucho por la zona del Chocó. Todavía no termino de conocer a pesar de que nos hemos dado un montón de vueltas. Pero se pasea mucho, se visita fincas, se conoce gente y se conoce un montón de ingredientes. Así que la idea es promocionarlos, tratar de que salgan adelante estos productos, que salgan a ser conocidos y nuestro sueño es que en algún momento ya en las tiendas del pueblo vendan también estos productos. Por ejemplo, el chayote, que es una plantita que crece aquí como hierba mala. En las fincas, que crecen las casitas. Todo el mundo tiene sembrado por acá. Especialmente ahora, después de la pandemia, que la gente se dedicó a sembrar bastante. Pero no sabían qué hacer con el chayote. Así que la semana pasada, justo con Nina Duarte y otras personas de una fundación que se llama Salem, que está aquí en Mindo, tuvimos la oportunidad de dar un curso de cocina con chayote. Entonces hicimos las recetitas, la gente fue con mucha acogida porque, claro, tenían ya sembrado en su casa, pero no sabían qué hacer con eso. Así que esa es una de las anécdotas, pero pasan muchas cosas bonitas en esta zona del Chocó. La gente es muy amable, la gente es súper abierta, saben recibir a los turistas en cada pueblito, en cada poblado, en cada cacerío que uno llega, siempre salen a recibirle a uno con una sonrisa, con muy buena onda. Y eso a mí me ha llevado a pensar que no quiero volver a vivir en Quito, que a mí me encanta vivir en esta zona y poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Con todos los sabores, ¿no? Y en ese sentido, justamente, ¿no? La guía de turismo consciente y regenerativo del Chocó Andino se la ve como una herramienta justamente como para poder darnos a las personas que no conocemos, pues, conocer esos espacios, ¿no? ¿Qué nos podría decir ahí, pues, vecino Ronald, ¿no? Frente a este trabajo de investigación, de ver esa diversidad, ¿no? Cuatro mil metros de altura, quinientos metros de altura, toda esa biodiversidad y toda esa riqueza de plantas, de sabores, de personas, ¿cómo logramos ahí? O sea, ¿cuáles fueron las sorpresas cuando empezaron ahí le dando forma a esta guía, ¿no? Sí, Marcelo, es un territorio, ¿no? Que tiene una diversidad enorme, sí, una diversidad de ecosistemas, pero también de prácticas, ¿no? Porque las prácticas, como es normal, se van adaptando, pues, al tipo de clima, al tipo de suelo, al tipo de, también de, de culturas, ¿no? De las que vienen a veces exportadas de esas prácticas. Entonces, tenemos también una diversidad de prácticas productivas, ¿no? Por ejemplo, en Nono, en la parte alta se tiene páramos, ¿no? Entonces, ahí casi no hay prácticas productivas y es el ecosistema arruinante que cumple ahí su función también de acumulación de agua, ¿no? Más abajo tenemos bosques altomontanos, bosques de polilepis, y por ahí también algunas prácticas agrícolas vinculadas a la producción de tubérculos como papas, ocas, también zapallo, hortalizas, que en la parte alta se dan súper bien, en la parte de Jalacalí tenemos un maíz de excelentísima calidad que es un choclo, ¿no? De estos para comer como choclo cocido, excelente, ¿no? Por ahí tenemos emprendimientos como Yanacocha en la parte alta, Yunguilla, El Patio también, que es un restaurante similar al de Mauricio con sus diferencias también, también enfocado un poco más en cocina tradicional, pero excelente también, que van rescatando prácticas, y así, hacia abajo una diversidad de ecosistemas de prácticas y de ofertas también turísticas, ¿no? Que permiten compartir todo esto con la gente, por ejemplo, de Quito o incluso de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esta guía se hizo como, primero, juntando a varias iniciativas, entonces publicitamos de que se iba a hacer esta guía y las iniciativas que cumplen criterios y principios de responsabilidad ambiental, social, comercio justo, inclusivo, que por favor se acerquen. Entonces, ahí logramos obtener información de 20 iniciativas, de 20 iniciativas que como la de Mauricio o como otras iniciativas de conservación de bosques y de producción agroecológica, también vinculadas a la protección del patrimonio histórico, arqueológico, cultural, se sumaron, ¿no? Y de lo que estas iniciativas se sumaron iniciamos un proceso de trabajo en red, que para nosotros fue un esfuerzo técnico bien grande, ¿no? Porque teníamos que tener como formatos y cosas bien definidos, súper claros, que permitan que la gente pueda aportar de una manera concreta, ¿sí? Y que todo salga bien y además con el enfoque de que sea útil para el turista. Todo esto está hecho para que el visitante realmente tenga una herramienta de exploración de esto con DIN. La guía tiene vínculos, tiene, puede navegar con y sin conexión a internet. Entonces, por ejemplo, usted dentro de los mapas de la guía puede hacer clic si en su teléfono, en su tablet, en su dispositivo móvil o en su computador y le va a salir la ubicación de ese sitio en Google Maps y enseguida ya con otro clic usted puede poner cómo llegar y ya tiene indicaciones, por ejemplo, si está conduciendo o si está yendo en bus con su teléfono en transporte público, puede, el bus le deja un punto pero usted quiere cómo llegar. Entonces, con dos clics usted ya empieza a tener indicaciones sobre la ruta. Ese tipo de mecanismos la guía tiene algunos y además, además de toda esta orientación también la guía está vinculada a muchos productos del conocimiento que hemos generado antes. Por ejemplo, en la introducción o en la descripción de qué es el Choco Andino está vinculada la guía a una publicación que se llama Dinámicas Territoriales en el Choco Andino donde el lector podría profundizar su investigación. Ahí también está vinculada a la guía de plantas alimenticias no convencionales que justo Mauricio y Nina Duarte, una compañera de Fundación Imaimana, están desarrollando eso, un poco entendiendo toda la biodiversidad que hay aquí, la diversidad de plantas, muchas se han perdido en la cultura alimentaria de las personas y cada vez vamos cerrando esa cultura alimentaria menos plantas y nos vamos alimentando de una gama menor de plantas y vamos perdiendo en la cultura alimentaria muchas otras, hay un rescate ahí y todas estas plantas no convencionales como el chayote, la chilma, la jícama, se está recuperando ahora en esa publicación, hay 35 plantas alimenticias no convencionales y ahí está vinculado también la red de bosques de escuela, la red de jóvenes para quienes quieran hacer turismo educativo o implicarse en cuestiones de activismo dentro del Choco Andino que también tanto lo necesita. La idea es crear este tipo de mecanismos territoriales que permitan ahí fortalecer el trabajo en red y al Choco Andino como destino porque nosotros al estar sobre esta vía que es la Calacal y la Independencia siempre se ha visto este territorio como de paso hacia la playa entonces siempre hemos visto que en feriados se llenan la vía y los carros se van hacia la playa o a veces algunos paran por Mindo pero es porque no hay información entonces la guía busca disponibilizar toda esta información de cosas que una persona puede hacer en el Choco Andino y garantizar que estas cosas que estas estas iniciativas que se presentan en esta guía son iniciativas bioseguras son iniciativas que van a permitir además que el turista o el visitante se implique en una cadena de valor donde sabe que está promoviendo alimentación saludable que está promoviendo conservación de bosques y que no es cualquier tipo de turismo sino que por eso se llama guía de turismo consciente y regenerativo porque las iniciativas son regenerativas pero se parte desde desde el enfoque de que el turista la premisa de que el turista busca ser consciente ¿no? de a dónde va tener información y saber en qué cadena de valor él se está involucrando entonces nos parece que este tipo de de productos y mecanismos que permiten integrar al campo a la ciudad y eso son muy útiles ahora porque yo creo que estamos todos buscando también cómo regenerar esta relación entre la sociedad y el planeta y aquí hay una forma de hacerlo acá en el territorio se necesita y estamos seguros también que en este tiempo la gente mucha gente consciente en Quito también la necesita sino y justamente cómo hacemos entonces para poder acceder a esta guía cuáles serían los pasos ahí estratégicos esta guía se puede descargar de forma gratuita está en las redes sociales de Fundación Imaimana entonces si usted entra por ejemplo al Facebook de Fundación Imaimana estos días han salido varias publicaciones donde está la guía y está el enlace de descarga también puede ir directamente descargarla en la página web de Fundación Imaimana en la sección Publicaciones ahí también se puede descargar de forma gratuita igualmente como es de libre acceso también a ustedes Marcelo Aminga por la Pachamama también si es que pueden y entran a este enlace ustedes también pueden copiar ese enlace donde está la descarga y también lo pueden colocar en sus redes sin ningún problema para que la gente lo pueda seguir descargando sí o también lo podrían descargar y ponerlo en su página también es de libre acceso así que para que lo descarguen directamente desde su página es información libre entonces ahí están ahí están los vínculos para descargar recuerden página web y redes sociales de Fundación Imaimana ahí lo pueden descargar de manera gratuita muy bien entonces nosotros igual vamos a ponerle esta de ley vamos a ponerle en la parte en la parte de la portada de la guía de la campaña ahí para que podamos estar nosotros también atentos atentas ya saben buscar el aplicativo buscar la página web nos repites el nombre de la página web a la que uno puede acceder la página web es www.fundacionimaymana.org ahí en la sección publicaciones pueden descargar gratuitamente la guía o si no en el facebook de Fundación Imaimana nos pueden buscar en facebook como Fundación Imaimana y directamente entran al facebook y ahí pueden también en las publicaciones donde se está publicitando la guía está el enlace directo también y en cuentas nos dice descarga en baja resolución y se encuentras en alta resolución y vamos viendo ahí cómo le vamos organizando no la cuestión es para quienes tenemos el celular le vamos ahí prendiendo le buscamos los buscadores vamos viéndole y vamos descargándonos el aplicativo importante herramienta porque claro en ese espacio no para quienes van a la costa justamente van por esta carretera no y ahí y ahí es en donde mucha gente nos pregunta verá mucha gente nos dicen oiga y no tendrá alguna otra opción porque queremos que esté medio cerca como que hay una monotonía como nos contaba nuestro compañero cocinero nuestro compañero chef no que llegan a la cocina y monotonía total ahí cosa que ya no saben cómo poder explorar más sabores más productos no y la belleza que te da estos espacios no en donde ves la diversidad del país en el plato no igual los lugares en donde uno visita no hay una monotonía dices como que solo un punto no más y no hay esta esta riqueza de conocer el ecuador no ahora es el momento entonces de poder conocer el choco andino como vemos no páramo y 500 metros no estamos hablando de una diversidad enorme no con este aplicativo nosotros tenemos ya la oportunidad con esta guía tenemos la oportunidad de entrar a conocer y a reconocer realmente el lugar en donde nos encontramos Eli linda guía en realidad para quienes queremos ir a conocer un poco más el tema del choco andino pero creo que también este ejercicio de ir a conocer hemos estado acostumbrados a ir a conocer y no sé después de que pasamos por un lugar queda lleno de basura queda sucio rompemos las plantitas nos bañamos dejamos olvidadas cosas por ahí dejamos las mascarillas ahí a un lado y cuál sería como la recomendación digo Mauricio por ejemplo digo en el viaje turístico igual nos pasa cuando nos enfrentamos a un a un otro plato más consciente no es como que le hacemos feo que no nos gusta que porque me ponen eso cuál sería la recomendación para los amigos las amigas que quieren ir a ese espacio disfrutar cuál sería la recomendación para prepararse para ir para prepararse para disfrutar cuál qué les recomendarías tú primera recomendación sería ir con la mente abierta van a sorprenderse de la cantidad de lugares hermosos de cascadas de ríos de bosques de paisajes que van a encontrar en toda esta zona paisajes fríos y paisajes calientes paisajes lluviosos paisajes de bosque que realmente se van a enamorar de toda esta zona entonces lo importante es ir con una mente abierta y esperar sorprenderse lleven una chompa para la lluvia y lleven un short también porque va a ser calor y va a ser frío no se necesita más y lo que lleven tráiganselo de regreso a sus casas todas las basuritas todas las cosas llévense de regreso a sus casas ahí es más fácil que pase el recolector de basura que por los bosques y por los ríos así que esa sería la primera recomendación la segunda es que se animen a probar en esta guía hay una cantidad enorme de lugares que que se pueden visitar y realmente haciendo cálculos yo creo que una semana les queda corta para visitar todo esto de tal manera que si se puede planificar al estar tan cerca de Quito muchos viajecitos cortos a los distintos lugares un día visitar una cascada otro día ir a conocer un río un día ir a comer rico por allá cada pueblito además tiene una gastronomía única a pesar de que casi todos son productores de fritadas como número uno pero y que son muy ricas y diferentes dependiendo de las alturas hay unos que le hacen con verde hay otros que le hacen con yuca pero de todos modos hay un montón de otros productos y otras otras recetitas que se pueden probar en las huecas en esas zonas que valen la pena ir y pasearse y conocer y disfrutar de la comida también aparte de eso bueno hay maneras de llegar como decía el Ronald en bus utilizando la guía es muy fácil ubicarse la guía es tremendamente útil para llegar a todos estos sitios tienen sus vínculos en donde les indica quién es el guía en la zona quién contactarse cómo ubicarse y los guías de la zona serán las personas que sean sus anfitriones están felices de compartir sus conocimientos con los visitantes y se llegarán a lugares como les digo que van a quedarse locos realmente es para enamorarse toda esta zona así que yo creo que eso es la mente abierta ir conscientes ir pensando en que no vas a destruir no vas a llevarte la orquídea que viste por ahí no te vas a llevar las plantitas para la casa a ver si es que se pega en el jardincito en la maceta a ver si tenemos acá no es cierto aquí viven aquí crecen y aquí hay que conservarles y esa es nuestra lucha aquí siempre tratar de cuidar la naturaleza de promoverla para que se enriquezca pero con conciencia no es cierto estamos tratando de hacer un turismo consciente y regenerativo eso quiere decir que que seamos cuidadosos con la naturaleza que seamos cuidadosos con el medio ambiente y la parte de regenerativo va en función de eso no de que que además de todas las gestiones que hagamos que si por ahí encontramos una basurita también recojamos aunque no sea nuestra que vayamos haciendo del lugar donde estamos un lugar mejor esa es la idea de que se vaya cuidando este espacio de que siempre esté para nuestros hijos para nuestros nietos y no se vaya destruyendo que es hay un montón de amenazas también en esta zona y y es importante que le conozcan como una zona turística como un hotspot como un sitio de mucha diversidad de mucha naturaleza porque hay que cuidarla hay que protegerla de muchas cosas que están sucediendo de tráfico de tierras de la minería de contaminaciones que vienen lastimosamente de la ciudad de Quito por los ríos por las aguas contaminadas así que también es importante llegar a conocer estos espacios para hacer conciencia y conocer que se puede proteger la naturaleza y que estamos tan cerquita de la ciudad estamos dentro de la ciudad en términos del distrito metropolitano ¿no es cierto? y es un bosque y es una maravilla y uno no se cree que está dentro de Quito pero es todavía parte de en muchos lugares así que yo creo que esas serían mis recomendaciones ¿no es cierto? cuidarla y protegerla y visitarla con muchas ganas y con entusiasmo para que disfruten mucho de todo lo que está sucediendo en esta zona y efectivamente ¿no? vamos viendo cómo la descarga ¿no? ustedes descargan el celular y ahí va viendo ¿no? cómo le pone el clic y le va llegando a los diversos espacios ¿no? que está ahí organizadito ¿no? en realidad la guía es distinta ¿no? y va entendiendo por qué es que es consciente y regenerativa porque usted va aprendiendo en realidad solamente ya con la guía ya empieza a darse cuenta de lo que es el chocó ¿no? yo ya estoy ahorita medio ahí moñándole el cómo es este 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 sistema ¿no? y qué trabajo más bonito oiga porque yo ya voy conociendo ya digo vea aquí está la información por ejemplo de quiénes son los servicios hay los teléfonos del contacto las reservaciones están ahí más o menos los íconos de los precios están viendo también en qué idiomas nomás le tratan en este caso porque es un espacio de un lugar a donde uno puede llegar a dormir a descansar ¿no? y le va viendo ¿no? ahí le hace una reseña rápida para la gente que es apuradísima que bestia que no tiene tiempo ahí está esta guía para que usted pueda con esa frenarse un momento y rápidamente puede saber a dónde irse ¿no? y después cuando vaya allá ahí se aprenderá no sé tan apurados tan apuradas ¿no? la recomendación es que si llevamos nosotros las cosas de la ciudad no se queden allá sino regresarlas ¿no? y claro yo cuando sé ir así a alguna cafetería algún paradero que uno llega con unas ganas de tomarse alguna cosita rapidito le dan eso que no es café entonces ahí poder tener la oportunidad de buscar lugares en donde sí sean comidas reales ¿no? y claro eso también es parte de lo consciente ¿no? de lo regenerativo ¿no? si usted dice voy a servirme una fritadita y ya le meten la gaseosa eso no es fritada ¿no? ahí vamos a aprender a tomar a refrescarnos realmente con bebidas que si se encuentra yo me imagino que debemos tener ahí varias opciones de bebidas ¿no? así que si le dan la fritada con la gaseosa reclámele dígale eso no es fritada ¿sí o no? claro claro ¿no compañero Ronald cuando hablamos de lo regenerativo y lo consciente ¿no? vamos a tener la oportunidad justamente de aprender con bastante alegría y ver ¿no? cómo cuidamos esta lo que lo que tenemos ahí es quienes decimos que somos quiteños quienes decimos que somos quiteñas y no conocemos el chocuandina pues como al de la fritada no eso no es el quiteño Donald efectivamente el chocuandino es la mayor parte del territorio que es objeto de esta guía está dentro de Quito ¿no? dentro del distrito del distrito metropolitano y es a veces algo que no se sabe ¿no? que es un tesoro que tiene Quito que está sobre todo en estas seis parroquias del noroccidente que son parte de Quito que es Nono, Calacalí Nanegal, Nanegalito Gualea y Pacto ¿no? pero en esta guía también está incluido Mindo porque tiene también un sistema productivo un territorio que se asemeja bastante ante estas otras parroquias ¿no? o sea todavía poblaciones un poco pequeñas y grandes extensiones de bosque grandes extensiones agropecuarias también ¿no? entonces y además un compromiso también de hecho con la sostenibilidad ¿no? con la parte regenerativa y sí o sea a mí también me parece muy importante Marcelo todo lo que se señala de tener este relacionamiento respetuoso ¿no? con los lugares entonces uno cuando va también a visitar un sitio es muy importante lo que decía Mauricio estar dispuesto a aprender estar abierto ¿no? entonces yo voy y no es no es muy no es muy no es un gran aprendizaje si es que uno va y más bien trata de adaptar todo para que parezca como si uno está en el mismo lugar en lo cotidiano ¿no? sino que también que se abran pues a tener algo diferente o sea y a respetar eso que es diferente ¿no? entonces y para eso es importante también tener algunas algunas cosas en cuenta que algunos tips que pueden ser fundamentales ¿verdad? por ejemplo si es que uno tiene un uno un recipiente para tomar agua en un tomatodo por ejemplo es fundamental porque usted por ejemplo acá es fácil encontrar jugo de caña por decirlo jugo de caña recién hecho ¿sí? entonces es riquísimo pero si es que ahí ya le mete la botella de plástico o sea ahí es cuando vamos perdiendo calidad en los productos y vamos teniendo prácticas que afectan ¿no? al planeta ya estamos hasta arriba de plástico ¿sí? estamos en plástico en los océanos en los ríos en todas partes ¿sí? ya los botaderos ya no alcanzan en Quito y todo eso entonces son prácticas sencillas ¿no? tener también un recipiente por ejemplo para uno poder llevar cosas si es que se antoja de algo también un tupper de estos que se llaman un tupper o uno de ese tipo puede ayudar mucho un recipiente que no sea desechable ¿no? son cositas que son súper importantes luego también el tema de los desechos ¿no? de la basura es bien importante no generar basura no dejar la basura tampoco si es que yo visito una cascada un lugar que es alejado un sendero si dejo basura ahí es súper difícil que alguien pueda ir a recoger ahí pero si es que yo me llevo todo en una fundita y ya estoy en Quito yo lo pongo ahí con mi basura y lo saco como normalmente ya el sistema de recolección está mucho más establecido ¿no? y si veo basura por ahí que alguien más ha dejado o sea yo agradecería mucho como poblador de acá y también todos los seres del bosque agradecen muchísimo que también todos aportemos a mantener limpio ¿no? nosotros hacemos mingas así a veces de recolección de basura de limpieza en mindo en las parroquias por acá sobre todo después de de que de los feriados y eso entonces si es que lo hacemos entre todos es mucho más fácil y además ahí todos vamos a disfrutar y de espacios limpios y vamos a tener esa cultura de limpieza ir creando esa cultura de limpieza es bueno también que vengan con aquí en la guía hay una sección que dice que traer al chocondino y tips eco donde hay justamente algunas recomendaciones entre ellas también está entre los tips eco está evitar el uso de repelente comercial hay algunos repelentes que son mucho menos invasivos hay animales como los los anfibios las ranas por ejemplo que son muy sensibles a este tipo de sustancias como los repelentes y esas cosas pero o sea hay algunos ahí como que se pueden hacer con un aceitito y un aceite esencial de hierba luisa cosas así es mejor para su piel también hay gente que a veces se enferma o sea lo que pasa es que se ponen este a veces estos recipientes estos repelentes muy de mala calidad y se ponen grandes cantidades y luego a veces les coge el sol y el cuerpo necesita hidratación está como seco y se mete a través de los poros y la gente se puede enfermar entonces es una cuestión también de salud ¿no es cierto? y cuando uno se mete a los ríos o cosas así también deja todo eso ahí y a veces hay bastante gente entonces sí también el ruido si es que uno está dentro de un sendero en algún sitio así de observación es muy bueno estar calladitos así para que el bosque se muestre también y para que para tener encuentros gratos sí es bueno que poder estar así como observando justo eso que no tenemos a veces tiempo de observar en la ciudad o nuestra cotidianidad y darle su tiempo y uno también estar en calma para que las cosas se muestren a veces cuando está uno calladito ve mejores aves ve otras aves ve monos sí lo que lo que pueda y luego todo donde pertenece también tenemos varios problemas con que la gente se lleva se lleva orquídea se lleva cosas y y lo mejor es que cada cosa se quede donde está también piensen es como que el bosque también es como una familia en el sitio donde está y está todo integrado es como si arrancaran algo es como si se llevaran algo que pertenece un ser que pertenece a otra familia entonces eso también es es un acto un poco fuerte también para y cuando lo hace mucha gente si es una costumbre que si es algo con lo que tenemos que hemos tenido que ir concientizando y trabajando ese tema porque si hay mucha gente que viene y se lleva cosas que a veces ni siquiera sobreviven en otros en otros espacios necesitan condiciones muy específicas de temperatura de agua de musgo etcétera eso y si es que puede también excelentísimo es ya sería mucho mejor si es que puede traer por ejemplo unos binoculares y ese tipo de cosas si es que tiene en la casa no se olvide porque eso también le va a ayudar muchísimo en la observación de cosas de paisajes a veces hay animales que están un poco lejos de los pájaros pero con unos binoculares se los puede se puede uno observar mucho más una chompa intermeable terno de baño bloqueador solar gorras sombreros zapatos cómodos si es que va si es que piensa explorar el bosque bueno también unas botas de caucho todo eso tiene en la guía como recomendaciones para que tenga una exploración agradable y traiga todo lo necesario igualmente como decía Marcelo en la guía tiene contactos directos con las personas que proveen los servicios pues usted ahí tiene información súper útil por ejemplo si quiere ir a comer donde Mauricio en el en el food studio en Mindo usted tiene contacto de ahí en la donde está la ficha de ellos tiene redes sociales ubicación tiene teléfonos contacto todo ese tipo de cosas y una descripción una descripción o sea corta pero bien sistematizada súper clara de lo que ellos ofrecen eso Marcelo justamente aquí estamos viendo ya nos estamos haciendo la ruta de la cocina ya vamos a organizarnos para irnos a visitar y importante lo que nos plantea ahora en esta época en donde estamos adaptándonos a lavarnos las manos permanentemente y hay el instrumento llamado mascarilla que uno ya es bastante difícil que se olvide de salir con la mascarilla en la ciudad entonces el instrumento importante que hay que incluirlo también ahora es el tomatodo el tomatodo ajá no sé si a ustedes les pasaba pero a mí mi mamá me sabía decir usted va caminando y va dejando la basura le chorrea basura me sabía decir así así porque no ponía las cosas en el lugar amigos amigas este ejercicio del turismo consciente del turismo regenerativo es justamente eso de que no nos chorree la basura un aprendizaje que nos ha costado a los seres humanos nos está costando nos quita la comodidad pero creo que es una cosa que no podemos esperar más para ponerle en práctica y tenemos esta guía en realidad en donde tiene unos consejos muy útiles esto del repelente por ejemplo es maravilloso para que usted cuide su salud y para que también cuide la salud del planeta está ahí clarísimo ¿no ve? entonces para seguir con el diálogo ¿sí? ¿qué te parece Mauricio? si nos cuentas un poco ¿qué es lo que podrían encontrar así como lo que pueden encontrar en Food Studio en el restaurante Food Studio los amigos amigas que quieran visitar el espacio para encontrar comida agroecológica es decir comida sin químicos para empezar siempre tengo una sopita que es una sopa vegana es decir no tiene nada de lácteos ni una base hecha con fondo de pollo o de carne sino son puros vegetales es una sopa bien cremosita hay días hoy por ejemplo vamos a tener una cremita de acelga con albahaca una cremita de tomate mañana tendremos una crema de zapallo con jengibre son sabores un poco distintos pero pero muy rica la sopita así que esa es la experiencia donde nosotros siempre van a probar platos distintos de muchos colores de muchos sabores dándoles siempre la mejor calidad posible los mejores cuidados bueno al momento de recibir ahora los turistas tenemos todos los protocolos de bioseguridad que se necesitan nosotros no nos dan de reconocer porque andamos enmascarados todo el tiempo pero es parte de la de los procesos que tenemos que estar ahora además nuestro espacio es un lugar súper ventilado es como un galponcito de bambú abierto en donde circula el aire tenemos muy buen distanciamiento entre las mesas es decir estamos preparados para recibir a los clientes de las mejores maneras si no los espacios más bioseguros pues son justamente en donde se protege se cuida la vida no y que bueno estamos ya con el tiempo también pero no queremos tampoco descartarnos no cuando hablamos de estos espacios que son bioseguros que cuidan el ambiente el trabajo de las organizaciones de la gente que vive ahí no tener la oportunidad de conocer y que también tienen problemas tenemos eso en Quito los quiteños y quiteñas que no conocemos el chocó andino pues como nos vamos a atrever a decirnos quiteños si no conocemos entonces hay que ir a conocernos si dice usted que es quiteño quiteña vaya a conocer si no somos quiteños y no somos quiteñas pero queremos conocer el ecuador diverso pues ahí está la oportunidad y cuidar significa también saber que hay un problema también el tema de la minería que se está escuchando ahora si nosotros queremos también dar una respuesta frente al problema de la minería conozcamos el lugar al que se está afectando se quiere afectar ahí vamos a tener nosotros más sentido de protección a ese tesoro que está pues aquí cerca de la ciudad de esta ciudad en donde solamente conocemos el cemento y el asfalto que mensaje ya para ir cerrando compañero Ronald para toda la gente en este marco de el cuidado de la vida y pues aprender tener la oportunidad de poder aprender directamente desde quienes están en los territorios mi mensaje es activémonos activémonos de la forma como ahora es posible es decir cuidándonos cuidándonos todas y todos pero activémonos que el miedo no nos paralice que el miedo no nos inmovilice si es que hoy ya no puedo salir a aglomerarme en el concierto o en el bar o lo que sea puedo en cambio ir a conocer bosques puedo ir a ver cascadas puedo ir a educarme puedo llevarles a los niños que están en clases virtuales muy metidos en el tema de la pantalla les puedo llevar a los bosques de escuela les puedo llevar a que hagan un sendero a que vean el río a que conozcan los animales si a que tengan otras experiencias que les vayan enriqueciendo que les vayan complementando y sobre todo reconectando con la tierra que es lo que necesitamos ahora desde acá hay muchos procesos sociales y de los jóvenes de las iniciativas de turismo regenerativo y de muchas otras redes de trabajo de muchas organizaciones de asociaciones que están dispuestas a ofrecer todo eso y a compartir esto con ustedes pero también es un territorio súper amenazado nosotros tenemos que reconocer e incluso agradecer a esta amenaza de la minería que sí nos ha hecho esforzarnos por generar modelos alternativos por ofrecer cuestiones diferentes es decir nosotros no resistimos solamente sino que nosotros lo llamamos re-existir es decir decimos no pero a la vez decimos sí a otras cosas y las afirmamos con más fuerza es decir estamos existiendo con lo que acá podemos hacer y lo que creemos que es un realmente buen legado para todos los ecuatorianos y para todo el planeta lo estamos haciendo con más fuerza y trabajando más fuerte en ello y un ejemplo de eso es de esta guía pero estamos en muchos otros proyectos entonces sí quisiéramos que los quiteños las quiteñas que este es parte de su territorio que lo reconozcan que lo exploren que lo conozcan y que lo incorporen también en su imaginario de lo que es Quito y así nos ayuden a defender este tesoro se activen estamos a las puertas de una consulta popular sí que se está ya elevada a la corte constitucional para que haya una pregunta a escala del cantón Quito del distrito metropolitano para preguntar sobre la minería sobre la minería metálica acá sobre para lograr como una prohibición desde una consulta popular entonces en eso vamos a necesitar el apoyo el respaldo de todas las quiteñas de todos los quiteños y de que se vuelvan conscientes de que este territorio también es parte de además tenemos a las comunidades de pacto resistiendo ya 103 días en un control ahí en la vía pública reemplazando al Estado a la Policía Nacional a todos los organismos de control sí que no pueden como hacer frente a estos problemas de minería hacer respetar la ley y todas las cosas están ahí los compañeros las compañeras que se dedican a la panela orgánica sí que es otro producto que ustedes podrían conseguir acá llevarse para Quito que es también de excelente calidad buen precio y todo acá en la zona ellos están ahí como justamente conservando sus prácticas sus bosques su agua sí y resistiendo ya 103 días de un control permanente ellos pasaron la Navidad ahí en la vía bajo la lluvia bajo el sol porque consideran que consideramos pues que esto es lo que tenemos que hacer que esto es lo que tenemos que defender defender el agua defender los bosques acá en verano cada vez es una zona de montaña aquí entonces como les expliqué al principio es una zona de montaña en la montaña el agua se escurre hacia abajo cuando llueve y cuando deja de llover el agua sigue escurriéndose hacia abajo entonces acá cada vez tenemos veranos más prolongados por las variaciones climáticas y inviernos más fuertes pero en el verano sí tenemos problemas de agua por ejemplo en la zona de Pacto en todos estos lados el agua escasea en verano y la minería es una una actividad que requiere enormes cantidades de agua entonces yo no veo la forma en que las cosas acá puedan ser compatibles además estamos hablando de mega minería que se quiere hacer acá de escala gigante o sea huecos completamente descomunales estamos hablando de mover 60 mil toneladas al día 40 mil toneladas al día es una cosa de mover por ejemplo el peso del parque automotor de Quito en una semana esa es la escala de lo que se quiere hacer acá y de lo que se quiere hacer en todo el país también hay que considerar que Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur Ecuador es un país pequeño si es un poco más grande que Uruguay que tiene 3 millones de habitantes pero aquí vivimos 18 millones entonces si tenemos una cultura que ha sabido conservar la naturaleza por eso somos un país todavía mega diverso y todo eso pequeño con mucha gente pero mega diverso entonces es un valor cultural que tenemos los ecuatorianos y que estamos en un punto donde lo podemos conservar o lo podemos perder por la mega minería o sea la mega minería se quiere hacer justo sobre los Andes donde afloran los minerales pero es también los Andes son los que generan el agua tanto hacia la costa como hacia la Amazonía entonces nosotros tenemos como ecuatorianos ahora un dilema ahí bien claro y ver si es que logramos por fin salir de esta forma colonial de inserción en la economía y ya ser más creativos como con las propuestas que ahora hemos visto y ese tipo de cosas que también generan economía que generan economía regenerativa economía popular o irnos por esta economía extractiva que centraliza los recursos que facilita esquemas de corrupción también y que entrega recursos sin procesar a costa de la destrucción de la naturaleza a los mercados mundiales y para que las grandes potencias sigan desarrollándose entonces yo creo que como ecuatorianos estamos ahí en ese dilema y les pido a todos a todas que tomemos partido en esto y que desde nuestros espacios tratemos de generar conciencia y lograr ojalá que podamos conservar nuestra cultura como ecuatorianos que ha sabido convivir con los bosques y nuestro territorio que es el mayor tesoro y lo único que tenemos para enfrentar el futuro no solo nosotros sino también las futuras generaciones nuestros hijos nuestros nietos eso muchas gracias muchas gracias también bien recibidos estos pensamientos estas acciones y pues esta reexistencia que se está en la práctica haciendo y pues también ya para ir cerrando Mauricio tus palabras bueno primero agradecerles por la entrevista yo creo que Ronald ha explicado muy claro muy conciso todo lo que está sucediendo aquí en el Chocó todas las bellezas y todas las amenazas que tiene la zona si es importante que se visibilice esto con el público con los quiteños que quieren conocer la zona que van a ser verdaderamente quiteños como tú dijiste y que viajen y conozcan que se pasen que disfruten y se den cuenta de la maravilla en donde estamos viviendo así que sin más una invitación cordial a que vengan a conocer el Chocó se descarguen su guía es una herramienta súper útil súper interesante se aprende mucho y con eso sigamos adelante viajen paséense no es solamente un destino es ir a la playa o irse algún atractivo grande hay un montón de lugares pequeñitos desconocidos que por un lado es bueno que sean desconocidos porque sabemos que así no se dañan pero la idea es que estemos lo suficientemente educados todos para que lleguemos allá y lo conservemos de esa manera muchas gracias también por todo el trabajo que están realizando a las personas que estamos interesados en visitar pues también recordarnos que pueden llevar tranquilamente una fundita para todos los residuos que ustedes van a realizar pero también contribuyendo para todas las personas en cambio que hayan dejado votando entonces ser parte de esa tarea que están haciendo las personas que viven en el sector nosotros vamos allá a hacer un turismo de convivencia a hacer un turismo aprender eso de lo regenerativo y cómo no pues cuando regresemos a la casa y veamos nos tomemos una fotito con todo lo que hemos traído ¿no? lo nuestro y lo de otros y decir miren aquí está haciendo mi parte también dentro de esta aprender a cuidarnos muchas gracias Eli más bien muchas gracias por este espacio de este encuentro gracias por esa guía en realidad porque te permite conocer ver incluso tiene la música que puede acompañarte en el viaje así que ahí vamos a estar nosotros ahí poniendo buen ritmo también si lo decía Ronald agradecerles muchísimo y también quería que no cerremos la entrevista sin agradecerles a Daniela Borja que es comunicadora y diseñadora de la guía que ha hecho un trabajo excelente a Walter Ocaña y Robert Carrillo que fueron los técnicos que nos apoyaron también técnicos en turismo y a Claudia Rivera que también estuvo vinculada a la guía en la parte conceptual y evaluación de prácticas y eso que sin ese equipo con el que contamos no habríamos podido lograr esto y quería agradecerles mucho por la entrevista también Marcelo y reiterar lo que dijo Mauricio están invitados a venir por acá a hacer reportajes lo que quieran las iniciativas que están en la guía están abiertas también a recibir a recibirles a ustedes a comunicadores a periodistas y a gente que pueda dinamizar el turismo regenerativo en estas en estas épocas difíciles para el sector entonces las puertas abiertas y vengan vengan cuando quieran un abrazo buen día buena tarde muchas gracias pues y recuerden que el poder del calcerito el poder de la calcerita está en practicar el turismo consciente y regenerativo hasta la próxima chao gracias una ventanita entre el campo y la ciudad hola quiero ser parte de la minga por la pachamama vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga ya la minga la minga la minga la minga Gracias por ver el video.